Solo contigo quiero estar ¿Qué será, será? Solo contigo quiero estar Solo contigo quiero estar ¿Qué será, será? This night is on and so are we Lights went off but I can't see The way your lips collide Into a perfect smile And how your hips move so sexy You can't hold on But you can't hold on Hold on tight Love reigns on ¿Qué será, 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 será? ¿Qué será, 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 será? ¿Qué será, 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 será? Que será, será, que será, que será Solo contigo quiero estar, que será, será ¿Qué será, será? Listen to my heartbeat, it's your name on it Escucha mi corazón, grita por tu amor, tu dulce amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué será, será, qué será? ¿Qué será, será, qué será? ¿Qué será? Oh, 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 será Oh, 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 será Oh, 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 será Oh, 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 será Solo contigo llego a estar ¿Qué será, será? ¡Yo! ¿Qué será, será?